Se prepara, partieron por fuera Golden Image en primer lugar, segundo queda Chisexy, esta corto de distancia, Chisexy pasa al primer lugar, tres cuerpos de ventaja, segundo Golden Image en la tercera ubicación, como te extraño, cuarto queda Estoy Acá, la quinta ubicación, Beniamino Gili, al cuarto lugar pasa como te extraño, en la delantera Chisexy mantiene un cuerpo de ventaja, segundo estoy Acá, este va pasando al segundo lugar, a corta distancia estoy Acá, dos casi iguales con Chisexy y ya está en tierra derecha, tercero Golden Image, cuarto Beniamino Gili, quinto como te extraño, sexto queda Señor de Lugar, va pasando al cuarto lugar, en la delantera estoy Acá, aumenta su ventaja cuerpo, cuerpo y medio, segundo Golden Image, tercero Señor de Lugar por fuera que trata de acortar distancia, mantiene Estoy Acá, un cuerpo de ventaja, segundo Señor de Lugar, estando a tres cuartos de cuerpo, medio cuerpo, pesco eso por fuera, Señor de Lugar pasa al primer lugar y gana Señor de Lugar, estoy Acá, tercero Golden Image, cuarto Beniamino Gili, quinto a Jan Blanick, sexto Granelli, séptimo Prince El Gil, últimos lugares como te extraño, en el último lugar Chisexy. ¡Gracias!